Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 ¿quiere un besito o un naki? Tú ya explotas como el Saki-Saki, prende los motores Kawasaki. Tú ya explotas como el Saki, la ticota Jenny, llegaron los anonaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje. Toma un besito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree, que ella se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. Toma un besito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree, que ella se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!